ahora es momento de decidir dónde poner los micrófonos overhead esos que están sobre la cabeza tomando la batería de manera integrada esos que representan como yo escucho con mis oídos mi batería en estéreo derecha izquierda ride hi-hat el paneo la espacialidad de la batería están es muy natural en mis oídos y yo quiero que estos dos micrófonos representen exactamente eso que yo escucho con mis oídos entonces qué es lo que voy a hacer voy a buscar con una mano voy a tomar el micrófono y con la voy a tocar bombo tambor y hi-hat con la otra mano y voy a ir moviendo hasta encontrar una posición que yo considere que ese micrófono me está dando el carácter ese que yo estoy buscando que generalmente en un overhead yo busco detalle y cuerpo que yo escuche claramente todo eso que está en ese sector en ese hemisferio de la batería que lo escuche con cuerpo con vida con brillo que no sé si lo pongo muy alto va a sonar un poco diluido si lo pongo muy bajo va a sonar un poco saturado entonces hay una distancia intermedia a la altura aproximada de mis oídos es que yo suelo buscar por ahí y la inclinación acordate que es como una linterna entonces voy a ver hacia dónde iluminó iluminó más hacia el tambor más hacia abajo más hacia hacia los costados es esto mismo lo voy a hacer con el overhead que está del lado del ride y el overhead que está al lado del hi-hat con estos dos micrófonos si tocando con los miembros que me queda libre y con la otra mano voy a tomar el micrófono lo voy a hacer con ambos hasta encontrar una hermosa posición que a mí me dé un carácter maravilloso de de audio y de mi instrumento en esos dos overheads no quiero ni más ni menos que ellos escuchen lo mismo que yo escucho con mis oídos del instrumento así que vamos a ver qué pasa y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!